Que larguito se me ha hecho el añito que ha pasado Y como el que espera se desespera, tan larga ha sido la espera Volverme en estas maeras, estaba desesperado Pa' curarme mis pupitas y sacarme las pinitas No puedo con mi tacita, quedarme encandeudao Como el golpe que lo mata, dicen que te fortalece Aquí están los carapapas, si a ustedes bien les parece Conservante y también con pelín de colorante Para darle colorido a nuestro caballero andante Un cervante que nunca será escribano De ese humor tan chavacano y tan antigaditano No, si, que cuando escribe sus letras No aspira a un premio Nobel No sueña con un planeta No, yo escribo una chirigota Y si se queda en mi copla No hay más premio que colme mi obra Le mandaron a un chaval Que hiciera una relación Hablando de su familia Y aunque con dificultad Y algún que otro borrón En su cuaderno escribía Mi padre se llama Juan Trabaja de soldador Y los dos somos del Barça Shari se llama mamá Y no tiene profesión Tan solo es ama de casa Cuando leyó Cuando el maestro leyó Lo que el chiquillo ponía Le subrayó En rojo le subrayó La falta de ortografía Y le anotó Una breve aclaración Que más o menos decía Juanito no conoces bien El verbo trabajar Ya tienes que saber Que en casa tu mamá Realiza la madura De todas las profesiones En la que antes se levanta Y ya no para en todo el día Que aguanta porque una santa Y ya la canta Caer en día Y por hacer ese trabajo Con todo su corazón Nadie le paga Y por desgracia Nunca descansa Ni se jubila Ni se jubila Ni se jubila Ni se jubila Si nunca los carnavales De la tacita de plata Tome mis indicaciones Que no vienen en los mapas Siga la señal de un faro Circulen por la orillita Y a la altura de la playa De la caneta De la caneta Se da usted el paso A la luz y la belleza Llegó al barrio de la viña Ponga freno a la tristeza Y se acelera Su corazón se acelera Corren coplas por sus venas No esquiven los guayes Las esquinitas Deje su teca Le atropecen hasta el alma Deje su teca Le deslumbren los ojitos De la virgen de la palma